En toda la historia económica de la América Latina, la primera mitad del siglo XIX, salvo Argentina, muestran efectivamente que entre 1820 y 1850 lo que tenemos es un estancamiento, un repliegue del mercado internacional. Lo que quiere decir efectivamente que algo de ese repliegue tiene que ver efectivamente con la independencia. Y no es muy difícil imaginarse por qué, ¿verdad? Implicó efectivamente la destrucción de hombres, implicó la destrucción de activos, implicó la destrucción de activos financieros. Todos los viajeros europeos que empezaron a venir a América Latina como consecuencia de que esta región ya no era más colonia, dicen efectivamente que la América Latina y la Venus del Milo son lo mismo, en el sentido que carecen de dos brazos. Carecen de mano de obra, por una parte, y carecen de capitales, por otra. Pero no solamente, no solamente los esclavos, no solamente la población impícara, también los animales que eran utilizados en el transporte. Con arrieros, por ejemplo, en el contexto de las guerras tuvieron efectivamente que ser utilizadas para otros fines. El endeudamiento. Hasta 1800, América Latina era una exportadora neta de capitales. Todos los capitales que iban al mundo entero, salían de acá. A partir de 1800 se dio efectivamente una inversión brutal. La América Latina pasó de ser exportadora neta de capitales a ser un importador neta de lo mismo. Con todos los problemas conexos, endeudamiento, crisis también, todo aquello que lo sabemos muy bien porque lo vemos en los periódicos, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión. Y esto a nivel macro. Pero había que efectivamente examinar con detalle qué pasó con este tipo de problemas a nivel negro. Lo otro es el libre cambio, ¿verdad? Durante tres siglos mal que viene, la política mercantilista tuvo efectivamente como coronario el monopolio establecido por España. Ahora, ¿cómo? Metrópolis y España era una metrópolis muy peculiar. Porque efectivamente las tres cuartas partes que España enviaba con destino a América eran producidas en cualquier parte del globo o del mundo, salvo en España. E inversamente, el mercado español absorbía sólo una mínima parte de los excedentes coloniales que se revivían. Pero con todo, a partir de 1821, efectivamente, el libro de comercio se estableció. De tal manera que una nueva geografía mercantil comenzó a diseñar. Hay que seguir trabajando con documentos. Hay que seguir, eso es fundamental. No hay historiador sin documentos, ¿verdad? O sea, mucha teoría, claro, todo lo que quieran. Pero sin documentos no hay historia. Hay que trabajar con documentos. Y desde luego, hay que tener ideas generales. Hay que hacer una historia de qué ideas y qué relatos se han hecho de la independencia, desde que se produjo la independencia hasta nuestros días. Y crear un discurso para el Bicentenario. Y tenemos ahora unos años, tenemos unos años para que llegue el Bicentenario. Yo siempre me quejaba porque decía, hombre, ¿por qué nosotros celebramos el Bicentenario el 21, 21-24? ¿Por qué no lo fechamos el 14 con la Revolución del Cusco? ¿Por qué no lo fechamos el 14 con Juan o el 11 con Tacna? Como los vecinos países lo celebran, el 10, el 9, el 10, el 11. Y entonces, ahí no consiguieron la independencia, sin embargo, lo celebran porque fueron el grito, fueron las explosiones. Yo llevo trabajando sobre lo que llamo la génesis de la independencia andina. Todo eso se podría hacer. Y creo que sí, que efectivamente podríamos haberlo celebrado. Pero ya que no hay mal que por bien no venga, nos damos unos cuantos años más para poder trabajar. Como una nueva generación de historiadores que trabajan nuevas cosas, tenemos al alcance muchísimas más herramientas que los antiguos historiadores no tenían y que ahora las tenemos a la mano. Sabemos mucho más. Lo único que se necesita es recobrar la pasión, la convicción, la convicción de que se está haciendo algo que no es algo que se tiene que hacer para conseguir la publicación de un artículo o conseguir un título o un premio, que bien merecidos los deben tener y que se los deben dar, sino que son tareas colectivas, es un pensamiento que nos atañe no solo a los historiadores, sino que tiene que llegar a la gente. Hay que aprender a hacer que llegue ese nuevo conocimiento a la gente, comunicarlo, ser muy estrictos, ser muy estrictos cuando tienes tus reuniones académicas, pero también saber comunicarlo, distribuirlo, llamar la atención cuando se mandan mensajes falsos, conseguir algunas ideas generales que puedan lanzarse como dardos, como flechas, para llamar la atención sobre lo que es el Perú, sobre los problemas del Perú. La independencia, el proceso de independencia, que no es el proceso que tiene que ver con Cádiz y la invasión napoleónica, no, es un proceso interno también, y por supuesto era el mundo, era una mundialización, ¿no? Eso era un laboratorio del Perú, del racismo, de la exclusión, de las disparidades regionales, de los estamentalismos, todo lo que ahora vivimos en el siglo XXI como tareas pendientes, ya se estaba viviendo en ese momento. Y en ese momento, con todos los errores que se cometieron, con todas las incapacidades, con todas las limitaciones que tuvieron esos actores, esos hombres y esas mujeres, que de una manera o de otra se embarcaron en una aventura incierta de dejar de ser una colonia para convertirse en una república independiente y construir una, entre comillas, supuesta democracia en camino a una democracia, eso que hicieron esa gente a principios del siglo XIX, eso es lo que tienen que hacer los peruanos del siglo XXI, para pasar a otra época, para dejar de ser un país como este, excluyente, marginador, racista, desigual, acomplejado, para poder construir esas promesas que nos ofrecieron y por las que lucharon esos hombres y esas mujeres desde finales del siglo XVIII hasta conseguir la emancipación nacional.